Sábado de marzo, 7 de la mañana, haciendo fila de visitas en la cana Estar ansioso por ver al viejo pana, caladito el pipa, el jibarito en la montaña Viene el guardia colocando el sello, 0611 y tocan el derecho Entrar en chanclas, las uñas largas, el pasaje es largo y estrecho El vacío tenso está en el pecho, 1500 maldades en el patio Huellas dactilarita el sospechoso y el culo se lo huele un canchoso En la próxima entrada 12 lucas de melona y la gaseosa barata Estar parado al invisible sello en la principal carita, una fila gigante Coronar el pasillo, los vidrios grandes blindados rotos por los pillos Los motines de bala de traviesos niños Por salir del roto a cargar un crucifijo Mi dirección, el patio cuarto pa' encontrarme con mis locos Una visita normal para hacerle algo especial Unos socios internos en las rejas criminal Anunciarles a las máximas que en la calle todo está normal Diez minutos sentado en la silla de concreto Mientras observo el picao en la cancha con los presos Cachín mundial es la final en el club del mal Mientras apuestan cigarros que ganan y pierden para fumar Con tumbao galante se acerca la ficha que busco Una risa de lado a lado con el guimpy en el zurdo Una sorpresa de entrada al ver en su mirada Que en la vida se han hecho cosas pero a la final nunca nada Preso del tiempo con puleras emboscadas Consecuencias entrelazadas de mala suerte y osadas El que dentro es el hombre más no el delito con la vida marcada De estar afuera o adentro la diferencia no es nada Una visita normal para hacerle algo especial Unos socios internos en las rejas criminal Anunciarles a las máximas que en la calle todo está normal Hay que seguir adelante y la condena paga Pasan los días, los años entre rejas como villanos No se tiene la culpa de pensar como otros sanos Una liguita de más por los caminos equivocados Una vida sucia por un futuro manchado Una visita normal para hacerle algo especial Unos socios internos en las rejas criminal Anunciarles a las máximas que en la calle todo está normal Hay que seguir adelante y la condena paga Una visita normal para hacerle algo especial Unos socios internos en las rejas criminal Anunciarles a las máximas que en la calle todo está normal Hay que seguir adelante y la condena paga La 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 La, 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 la. La, 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 la Gracias.